Ya hace 16 años que está fundada esta ONG. Y bueno, el inicio fue que nos juntamos un montón de chicas, en ese momento éramos bastante, que decidimos, porque existía la perrera, a ver qué se podía hacer en cuestión de que los animalitos no sean sacrificados, no sean maltratados. Y bueno, un grupo de mujeres nos juntamos y formamos esto que hoy es UPA, en Trenquelauque, y lleva 16 años ya, luchando contra el maltrato. El objetivo nuestro mayor es la castración, que siempre va a ser así, porque pensamos que es lo más viable en este momento para terminar con tanto cachorro, tanto perro en la calle. Pero bueno, hay de todo un poco, de castraciones, de adopciones, bueno, todo eso. En estos 16 años, ¿notan que ha cambiado algo en la sociedad respecto de la mirada hacia los animales? Mira, yo creo que sí, que ha cambiado bastante, y a favor. Hay mucha más gente comprometida, queda mucho todavía para resolver, que la gente tenga más responsabilidad con su mascota, de que no la deje en la calle, de que castre. Pero bueno, el objetivo nuestro, ya como te lo dije, es la castración, y lo que estamos haciendo en este momento es así. Empezamos a hablar de derecho animal, porque hay toda una rama del derecho que trabaja sobre esto. ¿Cuál es el estado, el avance en la Argentina en este tema? Bueno, la Argentina tiene una ley, que es la 14.346, que es la ley, mal llamada la ley Cermiento, que es la ley que pena el maltrato animal. Es una ley muy vieja, si no me equivoco, del 56. Lo que se está intentando a nivel nacional, hay un colectivo de abogados animalistas, que están reunidos apoyando que se amplíe el tema de las penas, y se hagan un par de modificaciones en la ley vigente. También vemos que hay abogados que se siguen sumando, y es un movimiento que crece. Sí, gracias a Dios, es un movimiento que crece. Es totalmente el tema del maltrato y del derecho de los animales, es algo que uno hace ad honorem todo el tiempo, porque las víctimas en este caso son los animales, es alguien que no te puede pagar si uno como abogado quiere defender, o muchas veces los dueños de los animales, es gente que económicamente no puede abonar a un abogado para hacer una denuncia, pero es otro lo que nos motiva, nos motiva el amor hacia los animales, nos motiva la empatía, y nos motiva el querer que la sociedad cambie, y que vea que los animales son seres no humanos, pero son seres sintientes, sienten dolor, sienten abandono, sienten todo. No se pueden manifestar hablando, pero los animales sienten, y nosotros tenemos que ser empáticos hacia ellos, tanto en el tema de experimentación con animales, que se hace a nivel mundial un montón de productos de belleza que se experimentan con animales, el tema de criaderos, mala gente que vive de la explotación de animales, donde a una perra de raza la hacen tener tantas veces como pueda el animal para vender esos cachorros, todo a un costo básicamente del animal, porque la persona directamente no tiene ningún perjuicio, todo lo contrario. Y la adopción sigue siendo hoy una gran alternativa, porque además es, por supuesto, muy beneficioso para el animal, pero también para las familias, lo que experimentan con un perro adoptado, un animal adoptado, es único. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que vos sos adoptante, y muchos de nosotros somos adoptantes de perros de la calle, el animal adoptado es muy agradecido, te da, como todos los animales, todo el amor, todo el afecto, pero el animal adoptado es otra cosa, es mucho más agradecido, es mucho más sufrido, y es como que valora el tema de tener una familia de una manera distinta. Hoy estaba escuchando a un veterinario muy reconocido, que es el doctor Romero, que es conocido a nivel nacional, y él explicaba el tema de la adopción, sobre todo de la longevidad del tema de los perros que no son de raza. Explicaba que los perros de gran porte o de gran tamaño tienen menos edad de vida, y los más chicos tienen mayor edad de vida. Y también a eso se le suma el tema de los perros mestizos, por un tema de que el propio animal intenta de sobrevivir a malas condiciones y cada vez se va haciendo más fuerte. Entonces el animal mestizo tiene mucha más resistencia y longevidad.